hola cómo están bienvenidos al canal pues el día de hoy tenemos un reto que viene el canal de a tu lado es mejor que es una mezcla de un reto que hay en tiktok con lo que ellos mismos pusieron que eran unas preguntas y teníamos que poner harina en una almohada y pues vamos a poner quién es más que y ese y el que sea y ellos hicieron 100 preguntas pero se me hace que deba estar muy largo si hacemos 100 entonces decidimos hacer 25 que ellos pusieron y 25 que nosotros de nuestra cosecha y es para que fuera más interesante porque es algo diferente y esta línea no será utilizada para ningún pastel y nada próximo se va a tirar para que no tengan algo porque son las pasteleras que yo vi el vídeo y no se van a manchar para que estuvo sea un buen empanito y después y que ahí ya conoce y así nos manchamos no bueno no es de harina sale pues comenzamos entonces con este reto no es que me está tocando la joroba entonces pero no me vayas a apocar mucho bueno vamos a empezar aquí tengo ya notadas las preguntas no 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 me vayas a la combi y nos subimos a la combi porque íbamos a la escuela estaba Entonces la combi se sube ella Yo me subí primero Porque yo vivía mucho más lejos que ella Entonces yo me subí Voy pasando por donde vive ella Se sube y me quedo pensando Si ella me saluda primero, yo la saludo ¿Tú qué pensaste? Sí, pero tú me dijiste Ella pensó lo mismo Y volteamos Pero yo te pasé el dinero y tú dijiste Le pasa uno por favor Y pues entonces tú fuiste ¿Quién inició el primer beso? Ni lo pensó Ni lo pensó Creo que hay que respirar cuando Que haga buenos besos Mierda, mierda Pense unas fallas técnicas con la cámara Me bajo unas orejitas para el fleco Sí, entonces ya mejor Y la pregunta era Porque eso fue trampa No, sí, sí, sí ¿Quién se disculpa? Primero después de una película Pero nadie se disculpa Aquí las disculpas no son aceptadas El ego es muy grande El ego es muy grande Entonces pues Todo bien, todo bien No, entonces tú también Va, va, va ¿Quién le pidió a quién que fueran novios? Nunca, nunca fuimos novios Nunca O sea, sí fuimos novios Pero nunca los fuimos No, dijimos que Ninguno Nadie ¿Cuál de los dos le hace más ilusión tener hijos? Cri, 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 cri No, ninguno No, ninguno No, ninguno de los dos ¿Quién es más chistoso? O sea, súper sí Ah ¿Quién es más romántico? ¿Por decir o por qué? ¿Por decir o por sí? Sí, sí ¿Quién es más paciente? No, yo no Yo soy bien negros No, no, señor Podrías decir que ninguno también es paciente Sí, 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 sí ¿Quién cocina mejor? Los dos Los dos Somos le rías ¿Le qué? Le rías ¿Quién es más comelón? Sí, yo como macho ¿Quién ama los platos? ¿Quién dijo te amo primero? Me siento como uno de aquí No, no hay que agarrarnos porque ¿Quién tarda más en arreglarse? ¿Quién es más amigable? Sí Te dejaste marcado Tu cara ¿Quién es más sucio en la cama? Sí Sí Pero según el video que más sucio fuera quien se echa más este Más pedos Más peditos Sí, no, piensen mal No, no, no estamos de cochinos De ese tipo De cochinos no ¿Quién es más desordenado? Ay, sí Sí Hasta allá casi, casi yo me hacía ¡Wiii! ¿Y por qué me vas a cambiar? No, porque Ajá, para que Me reporten más los trancas Entra, entra ¿Quién tarda más bañándose? ¿Quién se chiquea más cuando esté enfermo? No No Sí No, 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 no Porque déjeme decir Es que acá Se echa, se echa Yo te hago de comer Yo te conciente Yo me fui alguna vez al mes Digo, una vez al año Ay, yo una vez cada dos años No, espera ¿Quién es más comerón? ¡No sientes esto! Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos, yo creo que los dos ¿Quién gasta más dinero? ¡Bueno, sí, se gasta más yo! Los dos, los dos Los dos, los dos ¿Quién tarda más para hacer su maleta para viajar? No, tú No, yo Sí, yo Tú te armas hasta tu Southpitch y eso ¿Quién da los mejores regalos? Los dos Los dos Los dos Los dos ¿Quién canta mejor? Sí, no, yo no canto nada ¿Quién soporta menos el frío? ¿Soporta menos? Ah, sí, yo Sí, tú ¿Quién come más dulces? ¡Ay, sí! ¡No, no! No, eso sí, ella Ella come más dulces que yo No, tú también comen Pero tú comen más pasteles Ay, no sé si ¿No? Bueno, esas fueron las 25 primeras de su video de A tu lado es mejor Así es Y vamos a poner otras 25 que quedarían más acorde a nosotros Hubiéramos anotado quién este Quién perdí, quién ganaba Ay, me veo tan arreo Vean cómo se ve mi nariz Me siento como Pero ahora vamos con las siguientes 25 ¿Estás o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Ustedes qué tal? ¿Están de acuerdo o no? Ya, entra, ya ¿Quién decora mejor los pasteles? Las dos ¿Quién duerme más? Definitivamente, definitivamente duerme más ¿Quién es más neurótico? Vas a meter la harina ¿Quién ama más a los animales? Los dos, los dos, los dos Igual ¿Quién es más chismos? Ella Soy señora Es una señora chismosa ¿Quién es más chistoso? ¿Quién maneja peor? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más sociable? Sí, tú ¿Quién es más? ¿Quién escucha más música? Sí, yo ¿Quién viste mejor? Espérate, espérate ¿No hables aventado otra vez, eh? ¿Por qué? No, ¿Cómo crees? Perdón Está chido, está chido Un pilote ¿Quién se baña más? ¿Quién usa más el celular? No Lo da Lo da Lo da Lo da Lo da ¿Quién se duerme más tarde? La hueva Se sabe muy tarde ¿Quién tapas más? ¿Quién tapa más el baño? Es toda esta La historia morita Pues este lado Porque se me empanice bien Pero es que lo tapas demasiado ¿Quién se me llora así? ¿Ya? ¿Quién juega más? ¿Quién juega más? ¿Quién juega? ¿Quién juega? Jugar videojuegos No te pones ¿Quién juega más? ¿Quién juega más? ¿Quién pasa más tiempo en la computadora? ¡Pues así yo puedo editar! ¿Quién cocina más? ¿Quién cocina más de tiempo? ¿Quién cocina más? No, no, si nos dividimos la comida a la cocina ¿Quién es más amable? No, yo no No, yo no, definitivamente ya no ¿Quién? Yo todavía no Ay, si soy amable ¿Quién es más inteligente? Soy como un troglodita, verdad ¿Quién es mejor vendedor? Sí, sí, de hecho ¿Quién es más limpio? O sea, tapas el baño Tapas el baño, pues es bien limpio Es la contradicción de la vida Es que debe haber una ecuación en la vida Un equilibrio Claro, claro O sea, lo tapo, pero pues sí lo destapo Sí, claro, claro O sea, sí lo lio, así lo leo, así exactamente Y la última ¿Quién está más loco? ¡Ah, sí puede ser loco! ¡Ah! ¡Ah, los lógicos! Pues Pues estuvieron muy buenas estas 50 Si quieren ver una segunda parte Déjenoslo en los comentarios Así es Recuerden suscribirse Muy interesante Estuvo muy interesante Muy interesante Sí Así que Bueno, espero que les haya gustado Eso que Conocen a más de nosotros Enharinados o no Mira, subiste como Jim Simons Si no Es que no ven Todo abajo de nosotros Como estamos Bueno, pues Suscríbanse al canal Dejenle like si hay algún tipo de videos Y comenten O que otros retos quieren Recuerden votar Porque cada semana Ustedes deciden Qué video es el que subimos Así que voten Aquí en nuestro Instagram Así que voten Comenten Y compartan Y suscríbanse a mi segundo canal Que es Y colecciona Coleccionismo de muñecas 100% Barbie Es muy bueno Sale pues Entonces Eso es todo por el momento Así que Nos vemos a la próxima Adiós Adiós